A veces te hablan de fertilizantes y no entiendes a qué se refieren cuando te mencionan nutrientes, dosis o necesidades específicas de tu cultivo. ¿Te gustaría saber un poquito más acerca de la fertilización del maíz? Bueno, pues en este video vamos a abordar cuáles son los requerimientos específicos del maíz en términos de nutrición, cuáles son las fases de crecimiento específicas del maíz y qué nutrientes necesitan, cómo se aplican los principales fertilizantes que existen en el mercado y finalmente algunas prácticas y algunas estrategias que te recomendamos para que no solamente sea más eficiente tu fertilización sino que además sea más sostenible y más responsable. Primero que nada y yéndonos a lo básico, ¿qué es la fertilización y por qué es tan importante en el cultivo del maíz? Digo, porque es importante en muchos cultivos. La fertilización es el medio o a las estrategias que nosotros utilizamos para darle a nuestro cultivo del maíz los nutrientes y los recursos que necesita para crecer de forma óptima, para desarrollar sus estructuras reproductivas y para tener rendimientos óptimos y producir con calidad. Por ejemplo, en el tema del maíz, pues un maíz que podemos utilizar tanto para forraje como para grano, para nuestra alimentación, para la limitación de nuestro ganado, para el propósito para el cual nosotros lo destinemos. Igual, dentro de lo básico de la fertilización, el maíz, así como otros cultivos, pero centrándonos en el maíz, el maíz necesita tres macronutrientes esenciales, los cuales son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El nitrógeno va a favorecer sobre todo a lo que es el crecimiento vegetativo, el crecimiento de las hojas, el crecimiento de lo que es, por decirlo de alguna forma, verde, hacia arriba de la planta, esencial en las etapas iniciales, por ejemplo, de nuestro cultivo. Luego tenemos al fósforo, que va a ser esencial para sobre todo el desarrollo de lo que son las raíces y quizás el tema de la floración, el desarrollo de las flores. Y luego tendremos el potasio, que será un elemento que nos ayudará sobre todo al tema de la resistencia al estrés de diferentes factores, así como también al llenado del fruto y otras funciones fisiológicas. Por otro lado, también tenemos a lo que son los micronutrientes. Los micronutrientes son nutrientes que necesita nuestro cultivo, pero en menor cantidad. El zinc, el hierro, el magnesio, por ejemplo, estos nutrientes van a, dependiendo de la fase en la que se encuentra nuestro maíz, ¿no? Además, dependiendo del nutriente del que estemos hablando, a tener funciones más específicas, ¿no? Por ejemplo, dentro del tema de la fotosíntesis o dentro de la síntesis de proteínas, también son importantes, pero en menor cantidad. Dentro del crecimiento y el desarrollo de nuestro cultivo del maíz, va a haber diferentes etapas de crecimiento. Por ejemplo, ¿no? Está después de la siembra, la germinación, la brotación de nuestra planta, que iniciará el crecimiento o la fase de crecimiento vegetativo, donde nuestra planta, pues al final crecerá hacia arriba, desarrollará sus hojas, ¿no? Luego tendremos la etapa de la floración, que es cuando nuestro maíz va a desarrollar lo que es la espiga y, por otro lado, va a desarrollar el tema del inicio de la mazorca, ¿no? Y luego, finalmente, también va a ser el tema del llenado de grano, que es donde están ahorita el maíz, donde nos encontramos, que es ya formada la mazorca, va a empezar a llenar, va a empezar a hacer o a terminar de formar lo que es el fruto y que es lo que al final del día vamos, el fruto de nuestro trabajo, iba a decir, y al final del día lo que vamos a cosechar, el grano, ¿no? O bueno, si es para forraje, pues se cosecha toda la planta. En estas diferentes fases se requieren diferentes tipos de nutrición o diferentes nutrientes, por ejemplo, en la fase vegetativa, como ya lo hablamos, una muy buena carga de nitrógeno. Por otro lado, en la fase de afloración y del llenado de grano, la demanda de fósforo o de potasio va a aumentar significativamente. Otra cosa que es importante que se considere es el movimiento de estas moléculas, ¿no?, dentro de la fertilización. Por ejemplo, el fósforo y el potasio son moléculas que van a permanecer en el suelo, no son muy, no tienen mucha movilidad. En cambio, por ejemplo, el nitrógeno se puede lavar o se puede elixiviar, se puede evaporar de forma muy sencilla y se pierde de una forma más fácil, por lo que tendríamos que ser más eficientes a la hora de aplicarlo. Ahora, en general existen dos tipos de fertilizantes, los fertilizantes que son orgánicos y los fertilizantes que son sintéticos. Los fertilizantes que son orgánicos, por ejemplo, son todos estos fertilizantes que vienen de la naturaleza per se, por decirlo así, ¿no? La composta, el estiércol, los residuos orgánicos, todas estas cosas van a ser componentes que van a mejorar el suelo, es decir, van a hacer que el suelo sea un ambiente más propicio para que nuestro cultivo pueda crecer y, por otro lado, van a suministrar nutrientes de manera progresiva a través de la descomposición de estos elementos. Y, por otro lado, están los fertilizantes químicos, ¿no?, que son al final del día fórmulas químicas que van a hacer que el fósforo, el nitrógeno o el potasio estén disponibles de manera más rápida para el cultivo, de forma más inmediata, ¿no? Y, pues, no van a mejorar o no van a empeorar de una manera tan significativa el estado per se del suelo, como, por ejemplo, a lo mejor la adición de materia orgánica a través de un componente orgánico. El equilibrio del uso de estos dos fertilizantes será importante para que podamos tener éxito en nuestra producción. Métodos de aplicaciones de estos fertilizantes, pues, hay muchísimos, ¿no? En general, yo creo que los podríamos clasificar en tres. Uno es la adición de estos fertilizantes al suelo directamente, ya sea, por ejemplo, que estos fertilizantes vengan en un tractor cuando nosotros sembramos, una mezcla física que nosotros vamos a adicionar al suelo mientras nosotros sembramos. O, por otro lado, la adición de fertilizantes a través de la cintilla en el riego. Finalmente, también está la adición de estos fertilizantes a través de las hojas directamente. Los fertilizantes foliares que vamos a aplicar en el aire, ¿no? Ya sea con dron o también con un tractor o que se van a absorber a través de las hojas y van a llegar directamente a la planta de una forma más rápida. Estos fertilizantes, por ejemplo, sirven frecuentemente, que son fertilizantes químicos, para corregir a lo mejor situaciones que están críticas o que son difíciles, ¿no? Algunos déficits nutritivos en nuestro cultivo. Finalmente, algunas recomendaciones prácticas, ¿no? Como todo, hacer las cosas a ciegas y sin una planeación constante, esto lo hemos mencionado en muchísimos videos, puede llevarnos no solo a no tener éxito en nuestro cultivo, sino además afectar a nuestro medio ambiente y afectar a los demás. Por ejemplo, un exceso en la fertilización o una fertilización mal realizada puede contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero o a la contaminación del agua, ¿no? Por otro lado, una fertilización deficiente, pues no nos permitirá tener un resultado correcto y un buen rendimiento en nuestro cultivo. Es necesario adecuar lo que tengamos que adecuar para obtener el resultado que estamos buscando a través de una buena planeación y a través de la obtención de datos. Datos que vamos a obtener a través de un análisis de suelo, a través de un análisis foliar en las etapas de crecimiento de nuestro maíz. Tenemos incluso un video solamente de esta etapa de fertilización foliar en la etapa B5 de nuestro maíz o por esas etapas más o menos que ustedes pueden revisar y tenemos más videos sobre la fertilización. Y por otro lado también, pues tener una noción clara de qué es lo que queremos conseguir. ¿Qué rendimiento estoy buscando? ¿Qué tipo de suelo tengo? Hacer mi análisis de suelo, mi análisis foliar, ¿no? Y con base a eso hacer una, pues al final del día, una receta adecuada, una dosis adecuada de fertilización para obtener esos resultados que estoy buscando. En conclusión, nuestro maíz requiere de diferentes tipos de nutrientes de una manera particular en cada etapa de crecimiento y corresponderá a nuestro trabajo brindarle lo que nosotros creamos que necesita, ¿no? Para que tengamos un buen rendimiento y un producto de calidad. Este y otros videos que ustedes pueden encontrar en nuestro canal tienen el objetivo de que a ustedes les vaya muy bien, obtengan resultados, estén más familiarizados con el mundo de la agricultura o de la ganadería si es que no estás tan familiarizado y al final que les vaya pues mejor de lo que les va a ayudarles un poquito. Por favor, no se olviden de compartir, compartirnos, de hacer comentarios de los videos que a ustedes les gustaría, ¿no? De compartirnos con la gente a la que también le pueden interesar estos temas, de suscribirse a nuestro canal y de ver más contenido de nosotros si es que estos temas les interesan. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Espero que les vaya a todo dar. Nos vemos a la que sigue.